Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 3, donde veremos las voces en español y latino de Naruto. Y déjame en los comentarios qué doblaje te gusta más. ¿Qué tal esto? ¿Pero qué? ¡Jutsu de super expansión! ¡Súper de esa! ¿Cómo? ¡Jutsu de la Mega Hinchazón! ¡Masa humana pinchante! ¡Bala de aguja Shumana! Pero creo que nuestro plan deberá cambiar. Aunque veo que tienes una curiosa habilidad. ¡Estilo de fuego! ¡Tenis incendiaria! ¡Jutsu Igneo! ¡Tenis perdiente! ¡Uy! ¡Me salió nerviosa! ¡No te hagas la graciosa conmigo, frente de marquetina! ¡No tientes a la suerte conmigo, pequeña frontona! ¡Arte Ninja! ¡Jutsu de transferencia de mente! ¡Técnica Ninja del traspaso mental! ¡Qué fastidio! ¡Mierda! ¡Arte Ninja! ¡Jutsu de posesión de sombra! ¡Técnica de la sombra imitadora! Sí, así es. Y yo soy su escolta. Es un fastidio y no sé cómo pasó. Sí, es un rollo, pero soy uno de los responsables del examen. ¡Colmillo sobre colmillo! ¡Colmillos cruzados! ¡Buen chico, Akamaru! ¡Lo encontraste! ¡Ahora marca dinámica aérea! ¡Muy bien, Akamaru! ¡Lo has hecho genial! ¡Ya tenemos el marcaje dinámico nominado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Bien cubrido! ¡Vale! ¡Ojo blanco! ¡Juño suave! ¡8 trigramas, 32 palmas! ¡2 palmas! ¡4 palmas! ¡8 palmas! ¡Jutsu blanco! ¡32 signos toque! ¡Segundo signo toque! ¡Cuarto signo! ¡Octavo signo! Dale like si te gustaría que hiciéramos la parte 4 Y suscríbete para que no te pierdas más videos así Aquí en Datos Key